Música Amando el corazón, estremece así Cuando todos los caminos se arrepentian Y cuando solo está, es la decisión Que guardará la llave de la claridad Música Perdona amor, si me equivoqué Si de tu reclombro junto te las dime Yo te quiero, siempre te soñé No sos de nada más claro y sincero Música ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió sus sueños? ¿Quién se regresó? Soy tu chino Tú eres mi canción La madre me teme y trata la eternidad Ahora sé que mañana Cuando el sol se asone a la ventana Quiero medirte ahí con tu reclombro Cuando el sol se asone a la ventana Cuando el corazón se estremece así Cuando todos los caminos se abren frente a mí Cuando solo está, es la decisión Que guardará la llave de la claridad Perdona amor, si me equivoqué Si dentro de lo profundo te las dime Yo te quiero, siempre te soñé Si no existe nada más claro y sincero ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió sus sueños? ¿Quién perdió su sueño? ¿Quién perdió su sueño? Es que te adoro y te quiero en mi vida Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago ¡Yo lo hago Sí ¡Oh unjang! ¡Suscríbete a tu socorro! ¡Hasta! ¡Suscríbete a tu socorro! O el corazón se merece así